A ver, este extracto va a ser cortito, ¿vale? Ya sabéis que en las últimas horas pues hemos tenido mucha polémica con esto de Agustín, 51, ¿no? Y aunque os parezca un meme, lo que os voy a decir, se filtró por un folleto de McDonald's, ¿ah, en serio? Aunque os parezca un meme, lo que os voy a decir resulta ser que hay algunos youtubers que han apoyado la propuesta de Agustín, de que no hay que apoyar a los canales de salseo y de hecho compartiendo el famoso tuit que se convirtió en copypaste que te decía, apoyas los canales de salseo. Eso que parecía un meeting político, ¿no? ¿Apoyas el contenido de salseo? ¿Apoyas la desinformación y el hecho de lucrarse? Mira, mira. ¿Apoyas el contenido de salseo? ¿Apoyas la desinformación y el hecho de lucrarse con temas delicados que según la persona podría hacerle daño? Es tu momento, dímelo y te bloquearé de manera inmediata. Ojalá algún día saquemos la lacra de internet y vuelva a 2016. Dos youtubers han apoyado a Agustín en esta propuesta. Uno, ya lo vimos ayer, ¿vale? Nimu, que por cierto, el vídeo que hice de Nimu, en el que literalmente dije que me tenía hasta los cojones, porque me tenía hasta los cojones, Nimu, me cae fatal, ha tenido mucho apoyo. Sí, habrá vídeos sobre Nimu. No sé si se titulará Game Over y entrará dentro de la categoría Game Over y a ver el resultado. Dependiendo del resultado podría ser un Game Over o no, una crítica y ya está. Pero habrá vídeos sobre Nimu en los siguientes días, ¿vale? Semanas. La semana que viene o la otra, ¿vale? Lo tengo que hacer bien, bien, bien. Y el segundo youtuber que ha apoyado este mitin contra el salseo por Agustín no podría ser otro que nuestro aliade Ismael. A mí esto yo ya, yo lo criticaría, o sea, realmente yo lo criticaría, pero ya me da esta cosita. Ya me da esta cosilla. Así que, tío, o sea, literalmente el tuit de Agustín es un meme. Se está todo internet riendo del meme del tuit de Agustín, de la ridicule que está diciendo, tío. Y solamente lo apoyan Nimu y Wismichu. Claro, ustedes no quieren que haya contenido, que no haya lacra, ¿no? Que no haya contenido. Fíjate tú que el canal de Wismichu, ahora lo estaba diciendo yo en la charla que he hecho con los compañeros, ¿no? El canal de Wismichu literalmente siempre ha sido un canal de salseo. Críticas a todos los youtubers, que si al estafador, a este que acusó de estafa del Pokémon, que si al otro de los de bromas a sus novias, que si al Tobalín, que si a los que las cajas de las discweb, a todos. O sea, cada uno hace el salseo y cada uno hace el contenido de su manera. El canal de AuronPlay también era un canal de salseo. El canal de AuronPlay era un canal de criticar a personajes que se encontraban en canales más random, pero era un canal de salseo. De hecho, AuronPlay ha hecho vídeos de Peluchín, de Yao Cabrera. Bueno, Yao Cabrera le ha hecho no sé cuántos vídeos. AuronPlay hablaba de todas las polémicas también. Y Wismichu también. De hecho, Wismichu a mí me copió vídeos en su momento, ¿eh? O por lo menos fue la impresión que a mí me dio. Pero ahora, claro, ahora no quiere que haya canales de salseo. Es una lacra, ¿eh? No deberían existir los canales de salseo, ¿eh? ¿Por qué? Porque si no me ponen... Para Javi todos son canales de salseo. No, no, para mí no son todos canales de salseo. El canal de Jaime Altosano no es ningún canal de salseo. El canal de Ter tampoco es de salseo. El canal de Alfa... ¿Este canal secundario que tiene, Alfa? Tiene contenido de salseo ahí, ¿eh? Bastante, de hecho. El canal de... ¿De quién? Decidme canales. El canal de Alex el Capo no es de salseo. El canal del Chocan no es de salseo normalmente, aunque tiene algún vídeo de salseo. El canal de... Decidme, decidme. El de Grefg no es un canal de salseo. Sí, sí, Wimichu tenía los C6 que literalmente los C6 eran lo que hoy en día son mi game over. Lo mismo, ¿no? El D tiene un canal de salseo. Juan Guarnizo no tiene un canal de salseo. Ari Gameplay tampoco. Salselandia sí. Salselandia es un canal de salseo, pero no habla de youtubers. Son salseos de videojuegos. Hay muchos tipos de canales de salseo. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. O sea, realmente... Pero Wimichu se refiere a los canales de salseo que exponen si este perro es igual que el otro perro, si Wimichu la han denunciado por el botellazo o no la han denunciado por el botellazo, si se rumorea de Wimichu que esto o que lo otro, que tiene novia o que no la tiene. Esos son los canales de salseo que a Wimichu no le gusta que existan, claro. Dross. Pues Dross en su canal principal no es un canal de salseo, pero el canal secundario de Dross, yo lo he dicho siempre y cuando me estuve peleando con él en su momento también lo decía. El canal de Dross secundario gran parte es de salseo. Lo que pasa es que la gente confunde y el canal de Riqui es un canal de salseo, vamos, casi casi, ¿eh? En su gran mayoría. El de UTBH lo mismo. El de UTBH el secundario. O sea, es que salseo no, es que la gente se cree que el salseo es únicamente este se enrolla con este o este youtuber se pelea con este. No, el canal de salseo puede ser perfectamente que un político le tire beef a otro político, que un jugador de fútbol se vaya de este equipo porque en otro le pagan más. Eso es salseo. Salseo son muchas, todo lo que sea salseo, buscar infoblogger en su canal secundario. Tiene vídeos de salseo. Algunos sí. O sea, es que es una gilipolle. Ahora lo que pasa es que cada uno trabaja a su manera. Javi Oliveira pues hace en el canal principal videocríticas y ahora estoy haciendo los noticieros al estilo de Sel, al estilo de Chisme youtubero. Sel y Chisme youtubero suben noticieros. Javi el canijo son extractos de directo comentando las cositas. Cada uno tiene su estilo. UTBH más o menos como el... UTBH en directo es más o menos como el canijo. Lo que pasa es que el canijo se refiere a salseos de youtubers y cosas virales de internet y el UTBH toca política pero también toca temas de youtubers. O sea, es que me parece un absurde. Y al que no le interese, yo ya lo he dicho. O sea, al... Si tú tienes algo, es que no se me ocurre ninguna otra respuesta. Si hay alguien al que se le ocurra otra respuesta, que me lo haga saber en la caja de comentarios y yo con todo el respeto del mundo aceptaré su opinión. A lo mejor no la comparto pero aceptaré, ¿no? No se me ocurre ningún otro motivo. Juanjo Blombe, por Dios, pues claro que eso es un canal de salseo. Tócate los cojones. Si trata directamente el canal de Juanjo trata de Ana Rosa y de Sálvame, por Dios. Juan, Dead, Ari, etcétera. Todos opinan de salseros hasta el Rubias transmitió el juicio de Amber. Sí, bueno, pero no tienen un canal enfocado a eso en su mayoría, ¿vale? Yo, por ejemplo, el de Wefere sí lo veo un canal de salseo. Un poco. No todo, pero un poco, ¿no? El de Candres Pérez es un canal de salseo. El de... El de... Bueno, el de Wefere... Algunas noticias... Sí, el de Wefere sí es salseo. Ojalá decir que... ¿Sabes lo que te digo? Es que hay una chorrada tremenda. Negarlo. Que es una gilipollena. Es que... Lo que no quieren es ponerle la etiqueta porque, claro, lo quieren mal visto. Porque ellos lo que no quieren que exista son canales de salseo de los que hablen de youtubers, ¿vale? No le importa que haya canales de salseo que hablen de política. Bueno, a lo mejor no es que no le importe. Están en contra de ellos. Ah, cuñaos, fachas, ¿sabes? Pero no quieren que desaparezca la existencia. Pero como youtubers quieren estar en contra y hacer campañas de que existan los canales de salseo. ¿Por qué? ¿Qué explicación puede tener? Pues que eres un youtuber que tienes mucha mierda o que la cagas mucho y no quiere que se hable de ello. No se me ocurre ninguna otra argumentación. No se me ocurre ningún otro motivo por el que alguien hace campaña y quiere que desaparezca un gremio entero. O sea, un tipo de contenido. Es como si yo estuviera en contra de los videojuegos. Tenemos que acabar con la lacra, que es malo para la vista. Al final los chavales se quedarán ciego y le acabará creando ludopatía porque estarán todo el día jugando y atropellando personas en el GTA y se estarán despegando de la vida real. Y te creará ansiedad porque está demostrado que los videojuegos en un 78,7% te modifican las neuronas y te crea estado de ansiedad crónica. O sea, me la acabo de inventar, ¿vale? Pero escúchame, nadie hace campaña en contra de un tipo de contenido en concreto. Solo se hace en contra del salseo. ¿Por qué? Pues porque son youtubers que no quieren que exista este contenido. ¿Por qué? Pues porque no quieren. ¿Por qué? Pues porque la cagan. Porque tienen mierda reventa. O sea, es que no hay más. Que no hay más, no hay más. O sea, en plan... A mí me puede gustar o no gustar. A mí no me gustan los videojuegos. A mí no me gustan los canales de videojuegos. Pues no lo veo. O sea, mira, hoy en día tenéis decenas de canales de televisión, ¿vale? Cientos de canales de televisión de pago. Decenas de plataformas de streaming con cientos de series y miles de películas. YouTube. Millones de videos. Y millones de canales. Cientos de miles de canales. Tienes una millonada, literal, una millonada de opciones entre las que elegir si no te gusta un canal. ¿Lo tienes tan sencillo? Ojalá yo lo tuviera tan sencillo. En el cajón de mi mesita de noche. Para elegir entre los tres pares de calzoncillos que tengo. Ojalá tuviera tanta variedad. Es broma, ¿eh? O sea, tengo muchos. ¿Me habéis entendido, no? O sea, cuando tú estás en contra de un gremio entero. O sea, ya no... Este canal... No, 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 no. Cuando tú estás en contra de uno como tal... Es porque tú no quieres que cita. ¿Por qué no te conviene a ti que cita eso? Chin pum. ¿Vale? O sea, no hay más. Chin pum. La explicación es esa. La salsería. ¿Tú sabes de leyes? Tierra, 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 tierra.